1, 2, 1, 2, 3 Soy hombre de cruz Yo no he recibido ninguna educación Más que la que me ha dado El barrio y la ciudad La voz de mi gente El canto popular Soy hombre de cruz 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 Y eso va a cambiar Siempre pide a mi voz Por sobre la de los demás De las cosas que digan No me puedo equivocar Por eso es que afirmo Que para no derrar A todo lo que siento Porque esa es mi verdad Soy hombre de cruz 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 Para nosotros todos los que yo puedo tocar Son más que suficientes y me sento al besar Todo lo que quiero es poder revelar Que no soy ajeno al sentir popular Soy hombre del blues, la guerra Soy hombre del blues Soy hombre del blues Soy hombre del blues y eso nos va a cambiar Y eso nos va a cambiar Soy hombre del blues y eso nos va a cambiar ¡Gracias!